Por favor, histórico, nos vemos en los días. Miren, miran, por favor. Por favor, histórico. Por favor, histórico. Por favor, histórico. Por favor, histórico. Por favor, sorrico, sorrico. Viste, le trago una pelina, ¿o tú? Le trago una pelina, la ronquo, no es así. Por favor, por favor, sorrico. Por favor, sorrico. Por favor, sorrico. Por favor, sorrico. ¡Gracias!